La esposa de él Perdió un hijo en mayo pasado Perdió un hijo De cáncer Y ahora se fue el hermano El hijo no sirvió al señor Y gritaba Amigo que estás aquí Escucha esto El cáncer es dolor Es como un fuego que arde por dentro El hijo de ella dice que gritaba No me quiero morir No me quiero morir Y se estaba muriendo Y el hermano le dijo a su hija Tatiana No llores Solo ora a Dios Yo estoy bien Dice papi Pero el cáncer que tienes Está en todo Tu estómago Tu cuerpo Dice no importa Yo estoy bien Solamente Ora a Dios Eso es todo Y estaba testificando ella Que cuando él se fue Ella le dijo Papi Déjame llevar a la niña No sé dónde Y ahorita vengo No te me vayas a ir Dijo Vete Espérame Y dijo vete Y cuando llegó Lo halló vivo Simplemente cuando ella llegó Dice Enseguida se fue En paz Ni temblando una mano Me estoy muriendo Y una pata temblando No En paz Porque Dios cumple Porque Dije Dios Cumple Sus promesas Bendito el nombre Del Señor Y es tremendo Estar en un En un funeral Lloras Se te quebranta El corazón Y más cuando Cuando tienes A las personas Que aquí conviviste Con ellas Y toda la cosa Su Llamar de él Era My friend Le decía A mi hermano Hernán Y a los hermanos Oh my friend Y a mí me llevaba Me llamaba My pastor Mi pastor Esto Mi pastor Lo otro Y ya se nos fue Y es tremendo Entregar A una persona Que la ves Entregarla Donde ya Por un tiempo No la vas a ver Porque la palabra Nos hace promesas Grandes promesas Vivir la vida Por vivirla Es un desastre Y al final De todo Es una ruina Una vida abundante Se vive Viviéndola En el Señor Jesucristo Es una vida Con dirección Es una vida Abundante De paz De felicidad De que nos sirve Ser religiosos Si al final De todos Perdimos todo Hermano Un religioso Su religión No lo salva El que salva Es Jesucristo El que salva Es Jesucristo Y una vida Dedicada Dedicada En obediencia A la palabra Si en tu vida No hay obediencia A la palabra Vas caminando Perdido Perdido Y simplemente Aunque estemos En el Señor Y a conciencia Digas Con conocimiento Lo que no debes De hacer Lo haces A conciencia Te estás orcando Paz de Cristo Hay que hablar Las cosas Como son Porque dinero No es felicidad Bonito carro No es felicidad Buena casa No es felicidad Felicidad Es que estés En paz Contigo mismo En paz Con Dios En paz Con todos Es posible Que tengas Un buen carro Una buena casa Pero ahí te estás Quejando Dolor Enfermo Desquiciado Amargado Pero alguien No puede Tener dinero Pero si tiene A Cristo En su corazón Él es feliz No tengo Hoy Pero tengo Mañana Hoy me siento Medio Medio triste Pero Mañana estoy Alegre Al rato Estoy alegre Al rato Estoy feliz A eso A eso Nos llama El Señor La gente Piensa Que el hecho De creer En Dios Lo va a salvar Eso no es así Oh Crees en Dios Cómo no Y cómo le sirves Cómo te sujetas A Él Porque la gente Anda buscando Salvación Sin que le cueste Oh Cuando te mueras A dónde te quieres ir Ah con el Señor No es así Si el Señor Te pudiera decir Y por qué Te voy a recibir ¿Por qué? No tengo Obligación De recibirte Tengo una palabra Que te está hablando Y esta palabra Es la que juzga Jóvenes Ahorita tienen Ustedes Wow Jóvenes Tan Tan nuevos Huelen a juventud Ahí pasé yo Y ahorita Ya huelo Como a carro viejo Aceite quemado Cambia uno El olor Cuando todo está nuevo Huele bonito Ya cuando está viejo Ya cambia de olor Yo ya cambié De olor Diga a mi esposa Que me soporta Lo bueno que golemos Igual yo creo Entonces Ya no sentimos Ni quién es Ni quién es El otro Así que estamos Iguales Así Gloria a Dios Salvación Sin costo La gente Quiere hacer Lo que le da Su gana Oh pero Quiere ser salvo Quiere ser salvo Quiere que Dios Le abra El reino De los cielos Para entrar Cuando su vida La vive A su manera No El Señor Jesucristo Dice si alguno Quiere venir En voz de mí Niégese Así mismo Que es negarse Negarse Es negar A lo que a ti Te gusta Tus pasiones A tus deseos Niégate Obedece A la palabra Y tendrás Vida eterna Esto no crea Que es nomás Porque Tengo vida Y sé que No va a pasar Así Por eso La palabra Tiene promesas Y leímos Allá la palabra Tampoco Queremos Queremos Hermanos Que Ignoréis Acerca De los Que duermen No los Ignores Los que Duermen No como Los otros Que no Tienen Esperanza Hay unos Que se van Y no Tienen Esperanza Pero Hay otros Que se van Con Esperanza De un Día Ser Resucitados Cuando el Señor Jesucristo Venga Bendito el Señor Vamos a ver Vamos a ver ahí hermano La palabra del Señor El capítulo 3 Es de la carta De Pablo Los Colosenses Perdón Es Capítulo 4 De la carta Primera Los Tesalonicenses Hay otra Escritura yo Pero Vamos a Con esta Comenzamos Y la otra La dejamos Como apoyo A la Escritura Que vamos A leer Es Capítulo 4 De la primera De tesalonicenses Verso 13 Porque Tengo en mi corazón Estas palabras Hermano De las cuales Compartí Con la familia Nuestro hermano Hernán Interpretando Y quedan Y quedan muy tiernas En el corazón Y son promesas De nuestro Dios Que las Las cuales Pablo De los Tresalonicenses Y les dice Tampoco Queremos Hermanos El verso 13 Que Ignoréis Acerca De los Que duermen Para que no Os entristeis Como los Otros Que no Tienen Esperanza ¿Cuáles Son los Otros? Los Otros Que no Tienen Esperanza Si una Persona Se va Muere Y no Hace un Pacto Con Dios Te vas Sin Esperanza Perdido Perdida Al lloro Al crujir De dientes Al lago De fuego De desesperación Donde nunca Saldrá La persona Jamás Estamos Hablando De eternidad Mire Lo que Dice Lo que Dice Pedro Pedro Dice Que un Día Un Día Con el Señor Son como Mil Años Aquí La Inmutabilidad Quiere Decir Que el Señor Él Es El Mismo Ayer Hoy Y por Los siglos Mire Mire Cómo Nos Aferramos Nosotros A esta Vida Cuando Nosotros Estamos Viviendo Segundos 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 En el Reloj De Dios No Son Ni siquiera Minutos Hermano Son Milésimas De Segundos Hermano Un día Con Él Allá Son como Mil años Aquí Imagínense Nosotros No vivimos Ni 80 Años Vamos A decir Siquiera Viviera Mil Años Para Vivir Como Un Día Con El Señor Ni Cien Pero Dios Promete Hermano Una Eternidad Con Él Aunque Aquí Puedes Vivir Unos Segundos Pero Tienes Promesa De Vivir Una Eternidad Con Él En Gloria Bendito El Nombre Del Señor Una Eternidad Donde Ya No Vas A Morir Donde Tú Serás Transformado En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Tendrás Un Que No Es Ya Mortal Sino Inmortal Un Cuerpo Glorificado Aleluya Por Eso La Palabra Hermano Que Vivamos En Él Una Vida De Santidad Una Vida Apartada Del Mal Porque La Biblia Me Enseña A mí Hermano Dice La Palabra Que Allá No Entrará Cosa Sucia Que Haga Abominación Y Mentira Allá No Entrará Eso Allá Va a Entrar Lo Que Aquí Se Limpia Dios Tiene Una Forma De Limpieza En Esta Vida Una Forma De Limpieza Una Forma De Vida Personal Con Él Pruébame Trátame Conóceme A ver Que Mal Hayas En Mí Dice La Palabra Pruébame Habla Vamos A Hablar Tú Y Yo Él Es El Dueño De La Vida Él Es El Rey De Reyes Y Él Quiere Hablar Cont Aleluya Bendito El Nombre Del Señor Él Quiere Darte Esperanza Hermano En Tu Vida El Diablo Está Gozoso Por Todos Aquellos Que Todavía No Tienen Esperanza Y Sabe Que Hacen Los Demonios Ay Permíteme Matar A Este Permíteme Que El Triunfo De Ellos También Es La Muerte Porque Si Una Persona Se Va Sin Esperanza Ellos Dicen Es Nuestro Es Nuestro Y Como Ya No Tiene Oportunidad De Arrepentirse Ellos Dicen Uno Más Que Nos Aventamos Al Caldo Pero Ellos Que Han Pactado Con Dios Dicen Cómo Me Caes De Mal Y Si Usted Le Dice Pues Tú También Cómo Ves Pues Tú También Y Tengo Autoridad Sobre Ti Cómo Ves Cuando Tú Tienes Una Enfermedad Dile No Estoy Solo Yo Tengo El Rey De Reyes Conmigo Y Así Que Tú Te Vas Porque Mi Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo Aleluya Sabes Que Las Enfermedades Oyen A ver Porque Se Van Cuando Les Decimos Lárgate En El Nombre De Jesús Son Espíritus Son Espíritus Ellos Llegan A un Cuerpo Para Matarlo Matarlo Destruirlo Acabarlo Logran Matarlo Ellos Triunfaron Miren Cuando Jesús Jue A Gadara Dice Que Jesús Iba Entrando A la Ciudad De Los Gadarenos Y había Y había Hombre Endemoniado Rompía Cajillas Dormía En los Panteones En los Sepulcros Nadie 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 Podía Sujetar Allí Andaba El Hombre Pero Cuando Vio Jesús Se Tiró A Tierra Lleno De Demonios Y Empezó A Clamar No El Hombre Los Demonios Jesús Jesús Porque Nos Atormentas Antes De Tiempo Que La Palabra Antes De Tiempo La Palabra Antes De Tiempo Es Que Vinites Antes De Que Matáramos A Este Jesús Les Dice Salir Fuera De Él Salir Fuera De Él Dijeron Los Demonios Permítenos Entrar En el Lato De Aquellos Fuercos Largo Váyanse Dejen Ese Hombre En Paz Ese Hombre Quedó Como Muerto Cuando Ese Hombre Se Levanta Puedo Imaginarme El Gozo De Ese Hombre Su Libertad Se Le Acerca Jesús Y Le Dice Ahora Te Sirvo Ahora Te Sigo A Donde Tú Vayas Porque Cree Que La Gente No Viene A Jesús Tan Fácilmente Porque Hay Estorbos Porque Hay Demonios Que Se Oponen Y Cuando Tú No Eres Sabio No Conoces Los Tiempos De Ataque No Sabes Ni Qué Está Pasando Simplemente Dices Tú No 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 Yo No Para Ser Un Religioso Como Esos O No Pues Vas Perdido Y Tú Que Ya Aceptaste Si No Le Pones Ganas Porque Esto No Es Nomás Que Me Bauticé Y Ya La Tengo Hecha No Ya Fueste Limpio Ve Ahora Avanza Camina Haz La Obra Camina Guiado Bajo El Poder Del Espíritu De Dios Porque Tú Tú Eres De Los Que Se Van A Ir O Nos Vamos A Con Esperanza Y Dice Y no Como Los Otros Para Que No Estéis Tristes Porque Los Que Se Van Hermano Y Hay Tristeza Porque Se Perdieron Cómo Se Pone Usted Cuando Pierde Un Billete De A Cien Dólares No Le Voy A Dicir Ya Quinientos O Mil Cien Dólares Ya Le Hacen Falta Y Cuando Los Pierde Cómo Se Pone Ay Pero Si Aquí Los Deje Donde Los Puse Y Ahí Anda Dejo Alguien Como En Cabeza Brincando Para Allá Y Para Acá Y No Puede Hallar Nada Perdido Se Van Pero Que Gozo Cuando La Esperanza Te Abriga Cuando La Promesa La Tienes Vigente En Tu Mente Entonces Puedes Decir Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Yo Puedo Vivir Libre Yo Puedo Ir Venir Porque Es Dios Que Guía Mi Vida Es Dios Que Guía Mi Vida Mire El Diablo Se 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 Ocupa De Destruir Matrimonio Destruir Familia No Le Importa No Le Duele Es A El Para Nada Su Gozo Es Verte Infeliz Verte Carizbajo Trasijado Siento Que Mi Oración No Sube Al Cielo Siento Que Dios No Hace Nada Por Mi Si Yo Sintía Que Dios No Hiciera Dios Yo Brincaba Me Revolaba Y Hacía Maroma Dios Mío Yo Busco Aunque Usted Se Ría De Mi No Importa Yo Ando Buscando Lo Que Me Hace Falta Y Cuando Yo Busco Lo Que Me Hace Falta El Señor Me Lo Va A Dar Porque Él Lo Tiene Aleluya Cuando Usted Venga A Alabar La Gloria De Dios No Importa Hermano No Se Fije Quien Lo Está Mirando Usted Se Se Vino A Alabar La Gloria De Dios Y El Dios Quien Lo Va A Bendecir Aleluya Usted Es De Los Que Tienen Esperanza Hermano Hermoso Cuando No Hermano Cuando Alguien Se Va Se Va En Paz Triunfó Llegó El Final De Su Carrera Algunos Dicen Ya Cuando Sea Bueno Voy A Ir Al Señor Ya Para Que Si Eres Bueno Es Que Soy Tan Malo Que No Quero Ir A Dios Así No Dios Quiere Que Si Eres Malo Vengas Para Que Seas Bueno Si Si Eres Pecador Ven Para Que Seas Santo Ven Para Que Dios Te Perdone Tus Pecados Y Seas Libre Juan 8 32 Dese Conoceré Y la Verdad Y la Verdad Os Hará Libres Por Eso A veces La Gente No Puede Alabar Al Señor Hermano Porque Está Atado No Tiene Fe De Que Lo Que Hace Le Va A A Dios No Ignoréis Aquellos Que Duermen Como Los Otros Que No Tienen Esperanza Hay Muertos Que No Se Van A Levantar En El Día Del Señor Hermano Sabe Cuando Se Van A Levantar Ahí Le Va Van A Levantar En El Día Final Cuando El Señor Ordene Al Mar Ordene A Los Desiertos Dar Sus Muertos Vengan Levántense Todos 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 A La Voz De Nuestro Dios Se Levantarán No Importa Donde Están Muertos En Los Desiertos Si no Los Levantaron No Importa Están En La Profundidad De La Mar De Ahí Se Van A Levantar No Es Que Ahí Quedaron Y Pues Ya Son Huesos Y Pues Ya Ya Fue Todo Para Ellos No Hermano Eso No Es Así Les Falta A Los Muertos En Cristo Salir De Los Sepulcros Porque Van A Tener Un En 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 Esos Que Están En Los Sepulcros Con Esperanza Un Día Se Levantarán Tienen Promesa De Que Cuando Venga El Rey De Gloria Ellos Se Van A Levantar Porque Tienen Una Promesa De Recibir A Su Creador En El Aire Porque Hay Una Fiesta Cuánto Se Goza Hay Una Fiesta En El Aire Hermano La Iglesia Con El Señor Alabanza Al Nombre Del Señor Y Allí No Entrará Ninguno Ese Es 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 Tu Boleto Lo Sacas Aquí Porque Allá Sin Boleto No Entras Allá Sin Boleto Por 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 Jesús Puso La Parábola De Aquel Que Hizo La Fiesta De Bodas Para Su Hijo Y Mandó A Traer Toda La Gente Que Encontraban En Los Caminos Dijo Tráiganla Porque Mi Fiesta Se Va A Hacer Aleluya Dice Dice Que Cuando Entraron Todos Ya Estaba La Fiesta Y Miraron A Uno No Vestido De Bodas Mire Porque Dios Tiene Un Vestido Una Vestidura De Para Darte Espiritual Una Vestidura Resplandeciente La Que Recibes Cuando Te Bautizas Y No El Vestido Blanco Que Te Ponen Ese Es Un Símbolo Esa Vestidura Va En Lo Espiritual En Tu Vida Estás Limpio Delante De Tu Criador Y Esa Vestidura No Permitas Que Se Manche Porque Eres Invitado A La Boda Cuando La Jovencita Se Casa Pide Vestido Blanco Que Representa Vestido Blanco La Pureza De La Joven Porque Esa Joven Es Virgen No Una Mujer Amancillada Y Lleva Vestido Blanco Mentirosa Sabe Que No Va A Pura Entregarse Al Que Va A Ser Su Esposo Miente Si Ya Fue Amancillada Lleva Vestido Blanco Miente Eso No Es Así Ahora La Iglesia Cuando Es Vestida De Blanco Guarde Su Vestidura Porque Tiene Un Encuentro Con El Rey De La Gloria Y La Biblia Me Dice Que Ya No Entrará Cosa Sucia Que Haga Abominación Y Mienta Al Espíritu De Dios Si Eres Cristiano Eres Un Hijo De Dios Vívelo Y Si Si Alguien Se Va Al Mundo Pues Vaya Y Haga Lo Que Sea Yo No Pago Por ello Quien Lo Hace Lo Paga Paz De Cristo Por Eso Hermano Es Un Momento De Hacer Buenas Decisiones Aleluya Algunos Preguntaron ¿Y cuántos Serán Salvos? Jesús Dijo Lo que Para el Hombre Es Difícil Para Dios Todo Es Posible No Preguntes Que Es Difícil Vive La Vida Escucha El Consejo Y Vívelo Y Tendrás Respuesta Tendrás Respuesta ¿Qué Dice San Pablo San Pablo Dice En El Caminar Esta Vida Dice No Que Ya Lo Haga Alcanzado Mire Algunos De Nosotros A veces Nos Desanimamos Hasta Servicio Y Usted Dice Ya Calaben Los Hermanos Ya Para El Siguiente Voy Paz De Cristo Eso Lo Necesitas Tú No Sácate De La Mente Que Solo Vienes A La Iglesia A Ver A Los Hermanos No Métete En La Mente En El Corazón Que Al Venir Aquí Tienes Un Encuentro Con El Rey De La Gloria Aleluya Y No Es No No Se Vaya Poner Bravo Conmigo Paz De Cristo Usted Es Que El Pastor Nomás Me Quiere Tener Allí En La Iglesia Usted No Es Mío Gloria a Dios Usted No Es Mío Usted Y Yo Somos De El Del Señor Quien Es El Que Quiere Bendecirlo Es Dios Bendecirlo A Usted Y A Usted Y A Mí Hermano Nos Resta Recibir Bendición De Dios El Conocimiento De Dios Por eso Es De Venir Hermano Al Templo A Tener Una Comunión Con Nuestro Padre Porque Cuanto Más Estamos Aquí Más Le Conocemos Juan 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 Dice Cómo Alabarás A Dios Si No Lo Conoces Cómo Dicarás De Él Si Lo Has Conocido Es Palabra Hermano No No Que Ya Lo Haga Alcanzado Hermano Esto Nos Lleva A Que Yo Voy Caminando Este Camino Y No Debo De Desesperarme Porque Algunos Queremos Correr Ay Y Mañana Que Va A Hacer De Mí No Usted Tranquilo Paciencia Tranquilo Dile Al Diablo No Llevo Prisa Aquí Yo Voy Guiado Por El Señor Jesucristo No Llevo Prisa Amigo Estoy Haciendo La Voluntad De Mi Padre No Llevo Prisa Usted Tranquilo Porque Quien Corre Y Se Desespera El Diablo Se Lo Tumba Ay Es Que Estoy Desesperado Ay Es Que Esto Mire Lo Que Dice Un Hay Es Dolor Un Hay Es Desesperación Esto Ay Lo Otro Estoy Cansado Paz de Cristo Cuando 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 Podemos Decir Hoy Estoy Alegre Hoy Estoy Contento Porque Bendito Dios Me Está Bendiciendo Porque Todavía Tengo Un Buen Ánimo De Venir Venir A la Presencia Del Dios De Gloria Alaba Su Nombre No Que Lo Hay Alcanzado Si No Dice San Pablo Prosigo Prosigo Voy Avanzando Voy Caminando Aleluya Si Este Se Cayó Se Cayó Yo Sigo Yo Sigo Yo Sigo Porque Tengo Una Meta Donde Llegar Alabanza Al Nombre Del Señor Jesucristo Hermano Prosigo A la Meta Por Ver Si Logro Dice San Pablo Asirme Agarrarme De Aquello Para Lo Que Fui Llamado Hermano Usted Fue Llamado Por El Señor No Fue Llamado Por Nadie Yo Le Puedo Predicar La Palabra Pero Si Es El Señor Que No Le Revela Usted No Estuviera Aquí Pero A Dios Le Plaseó Revelarle A usted La Palabra Y Cuando Dios Le Reveló La Palabra A usted Dios Lo Llamó Lo Llamó Para Una Salvación San Pablo Dice Prosigo A La A ver Si Logro Aquello Para Lo Que Fui Llamado Lo Que Fui Llamado Dice Dios Me hizo Un Llamado Me Prometió Vida Eterna Y estoy Y estoy Caminando Este Camino Para Llegar A Agarrar Lo Que Se Me Fue Prometido Muchas Personas Desertan En el Camino Se Desaniman Ay Esto es Duro Lo Bueno Cuesta Lo Que No Sirve No Cuesta Tener De amigo A un Dios Vivo Él Te va A Reclamar Y Dice Vas A Venirte Por Aquí Un Dios Muerto Colgado En Una Pared Él No Te Dice Nada Está Doblado Ese No Te Reclama Nada Nadita Pero Un Dios Vivo A Ver Arrímate Le A Un Muerto Y Ahí Está Con El Ojo Azul A Ver Que Te Hable A Lo Mejor Un Demonio Le Va A Mover Le Va A Mover Los Labios Y Te Va A Pelar Un Diente Va Espantar Arrímate Le A Un Vivo Y Con Él Si Tienes Conversación Por Eso El Dios Que Alabamos En Este Lugar Es Un Dios Vivo Amén Hermano Aleluya Es Un Dios Que Vive Y Reina Por Los Siglos De Los Siglos Él Es El Creador Hermano Prosigo A La Meta Pablo Los Anima Hermano Sigue Caminando Sigue Avanzando Y El Diablo Poniéndose Te Adelante El Diablo Poniendo Lazos Adelante Adelante Pero Por Eso Es La Oración Dios Mío Santo Quita Toda Patraña Que El Diablo Me Puso Adelante Porque Tú Eres Mi Guía Tú Lámpara Es A Mis Pies Tu Palabra Para Ver Las Artimañas Del Diablo Ay Wuh Hermano Cuando Estás En El En Escondido Está El Diablo El Señor Te Lo Va A Mostrar Y Va A Decir Mira Ahí Está El Peligro Pero Yo Lo Voy A Quitar Tú Vas A Pasar Como Nada Que Le Dijo El Señor Hermano Hablando Isaías Dice Ninguna Arma Forjada Contra Ti Prosperará Yo Hice Al Herrero También Hice El Arma Ninguna De Ellas Contra Ti Va Prosperar Aunque Pases Por El Fuego No Te Quemarás Aunque Pases Por El Agua No Te Anegarán Ni Siquiera Se Mojará Un Cabello Tuyo Promesa De Dios Porque No Creerle Al Rey De Gloria Hermano Wow Hay Gente Que Vive Espantada Pero Aquellos Que Creemos En El Señor Jesucrista Vivimos En Victoria No Que Ya Lo Haga Alcanzado Sino Prosigo 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 Y Seguiré Caminando Decía San Pablo Para Llegar Y Luego Y Luego Dice Dice No Que Lo Haga Alcanzado Ya Ni Que Ya Sea Perfecto Sino Que Prosigo Por Ver Si Logro Hacer Aquello Para Lo Que Fui También Ha Sido Por Cristo Jesús Dice Jesús Me Me Atrajo Y Ofreció Ahora Tengo Que Caminar Para Lograr Alcanzar Aquello Que Se Me Prometió Y Sigue Hablando Y Dice Hermanos Yo Mismo No Pretendo Haberlo Alcanzado Pero Una Cosa Hago Olvidando Ciertamente Lo Que Queda Atrás Y Extendiéndome A Lo Que Está Adelante Hay Gente Hermano Que Vive Con Dolor Es Que Me Engañaron Es Es Que No Me No Me Cumplieron Lo Que Me Prometieron Mira En Quien Andas Confiando Te Atrajiste Una Maldición Porque Dice La Biblia Maldito El Hombre Que Confía En El Hombre Cuando Te Enamoraste Volteaste El Ojo Como De Borrego A Medio Moría Y Luego Te Dijeron Que No Te Querían Déjalo Pasado Hay Gente Hermano Que Vive Del Pasado Esa Gente No Es Feliz Es Que Me Hizo No Le Puedo Perdonar Andas Cargando Un Moral Que A ti No Te Corresponde Llevar Si Quieres Cargarlo Cárgalo Y Si No Quieres Cargar No Lo Cargues Es De Cristo Y Ese Moral Ni Uno Ni Otro Lo Trae Cargando Pero Uno Hermano Se Lo Se Lo Trae Ahí No Dice San Pablo Los Corintios En Cuanto A La Pasada Manera De Vivir Despojado Del Viejo Hombre Que Está Viciado En Cuanto A La Pasada Manera De Vivir Despojado Del Viejo Hombre Viciado Terrible Despojate De Yo Es Que No Puedo Olvidar Lo Que Me Hicieron Era Cuando Tú Puedes Ser Feliz Tú No Sabes Cómo Anda La Otra Persona Si Es Feliz Y Tú Amargado Aquel Otro Sentado Viendo Televisión A La Mejor Por Allá Mira Aventándose Una Buena Cena Y Tú Estás Temblando Es Que No Puedo Comer Bien Cuando Tú Vienes Al Señor Hermano Comes Feliz Eres Feliz Tienes Gozo Tienes Paz Tienes Contentamiento Por el Espíritu Santo De Dios Lo Que Se Fue Se Fue Deja Lo Que Se Vaya Deja Lo Que Se Vaya Deja Que Se Vaya Una Vida Pecaminosa Ya Quedó Atrás El Cuero Como La Culebra Cuando Cambia De Cuero Hermano Allá Quedó El Cuero Pero Tú Vienes Avanzando Acá Mira De Triunfo En Triunfo Hasta 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 Veamos Al Rey De Gloria Hermano Viniendo En Las Nubes Amado Sea Su Nombre Aleluya Hermano Hermano Yo mismo No pretendo Verlo Ya Alcanzado Pero Una Cosa Hago Olvidando Ciertamente Lo Que Queda Atrás Y Extendiéndome A lo Que Está Adelante Prosigo A la Meta Al Premio Del Supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Prosigo Camino Hacia Adelante A donde Tengo La Promesa Donde Tengo Que Llegar Voy A echar Mano De Lo Que Dios Me Prometió Si Usted Hoy No Avanza Si Usted Hoy Se Desanima Dicen Allá Michoacán Perdió Caña Y Elote Todo No Le Quedó Ni Para Comerse Una Camagua Dicen Allá ¿Sabes De Eso Hermana Amiga Camagua Son Esos Gelotes Que Tienen Dos Tres Granitos Nomás Porque Un Molonco Un Molonco Está Chiquito Pero Está Lleno De Granos Y Una Camagua No Una Camagua Tiene Tres Granos Nomás Quien Perdió Caña Y Elote Ni Camagua Va A Comer Por eso Usted Está A Tiempo Hoy Prosigo A La Meta Si Si Diablo Lo Desanima Dile Estoy Más Animado Que Nunca Es Que No Me Llamaste Tú Me Llamó Al Todopoderoso Porque Él Tiene Una Salvación Para Darme Ese Es El Triunfo De Estar Hermano Alabando Al Señor Tus Aplausos No Son En Vano Tus Glorias Dios No Son En Vano Hermano Tu Tiene Su Recompensa Y Buena Recompensa Para Aquellos Hermanos Que Lo 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 Alabamos Lo Adoramos Jóvenes Jóvenes Doncellas Sabe Que Dice La Palabra Sabe Que Dice Dale Tu Juventud Al Señor Antes Que Vengan Los Días En Los Cuales Días No Tengo Contentamiento Los Jóvenes Ahorita Pueden Decir Es Que Yo No Puedo Porque Se Ríen De Mí Que Tiene Es Que Yo Estoy Muy Jóven Es Que El Camino De Dios Para Los Viejos Y Los Viejos Dicen Este Es Para Los Nuevos Porque Ellos Pueden Danzar Paz De Cristo Así Que No Es Ni Para Uno Ni Para Otro Hermano La Juventud Ahorita Dale Lo Mejor De Tí Al Señor No Cuando Traigas Un Cuadril Todo Des Cuacharranga Ahora Si Vienes Señor Ahora Mira No Ahora Si Vienes Ya Traes Una Patra Arrastrando Señor Aquí Vengo Ahorita Que Estás Bien Porque El Señor Te va A guardar De Que Tu Patra No Arrastre Ni Que Te Pase Nada Alabanza El Nombre El Señor Dale Dale Tu Juventud Dale Tu Vigor Dale Lo Mejor De Ti Yo Antes Pensaba Que El Señor Estaba Anciano De Barba Blanca Hermano Que Con Trabajo Se Podía Mover Yo Si Pensaba Que Era El Señor Yo Creo Que Él Ha De Tener La Barba Blanca Y Wow Pero Como Lo Muestra La Biblia Uuuuh Hermano Dice Que Sus ojos Son Como Llamas De Fuego Como El Sol Cuando Está En Su Pleno Tremendo Así Es Él Camina Caminemos Todavía No La Tenemos Hecha Cuando Ya Cantamos Hermano Ahorita Cantamos No Te Salgas Porque Si No El Diablo Te Agarra Palmol Mira Nomás Deja Lo Que Te Agarre Del Pescuezo Y Vas A Ver Cómo Te Va A Dar Vueltas Usted No Miró Cómo Matan Las Gallinas En Los Ranchos Para Decirle Esa Hermana Caro Es Buena Parece Uno De Los Muchachos Míos Se Acuerda Dice Amá Cómo Agarrate La Gallina Del Buche Y Le Hiciste Así ¿Por Qué? Dice Claro Porque Hay Que Quebrarle El Pescuezo Y Aventar Al Mole El Diablo También Quiere Agarrar Pescuezos Para Mandarnos Al Mole Pero Ahí Tú Si Te Dejas Porque Si Tú Te Dejas Y Te Agarra Pero Si No Te Dejas No Te Va Agarrar Porque La Sangre De Jesucristo Está Sobre Ti Y La Palabra Me Dice A mí El Que Habita El Abrigo Del Altísimo Morará Bajo La Sombra De La Unipotente Diré Yo Que Va Esperanza Mía Y Castillo Mío Mi Dios En Quien Confiaré Y Te Librará Del Lazo Del Cazador De La Peste Destructora Y Luego Dice Con Sus Plumas Te Cubrirá Y Debajo De Sus Alas Estarás Seguro Seguro No te Dejes Que Te Agarre Porque Le Da Vuelta Y Te Suelta Y Anda Uno Reparando Allá Mire Ya No Nos Ha Hecho Nada Porque La Misericordia De Dios Es Grande Su Poder Hermano Sobrepasa Todo Bendito El Nombre Del Señor No Nos Ha Hecho Nada Y No Nos Va A Hacer Nada Porque Su Poder De Nuestro Dios Es Grande Y Le Agrada Lo Que Usted Hace Para Con Él Prosigo A la Meta Al Premio El Supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Así Que Todos Los Que Somos Perfectos Esto Mismo Sintamos Algunos Decimos No Soy Perfecto Bueno Pero Vamos A Alcanzar La Perfección No Es Decir No Soy Imperfecto Señor Y Le Da Por La Vida De La Imperfección Pues Cuando No Soy Imperfecto Pero Voy A Lograr Dice El Canto Y Ser Como Cristo Tan Solo Yo Anhelo Y Ser Como Él Al Fin Llegaré Y Ser Como Él La Biblia Dice Porque Entonces Le Veremos Tal Y Como Él Es Hermano Bendito El Nombre Del Señor Así Que Hermano Hablando Claro De Ti Depende Este Caminar Te Lleva Al Triunfo O Dejas De Caminar Y No Recibiste Nada La Vida Es Una Historia La Vida La Biblia La Pone Como Flor Del Campo Por La Mañana Y Le Decía A Los Jóvenes Cuántos Años Tienes Ashley 14 Cuando Yo Tenía 14 Me Acuerdo Como Si Fue Ayer Bien Lo Tengo Aquí 14 Ya Ya Quería Tener 17 Porque Mi Esposa Quería Que Yo Madurara Rápido Quería Que Yo Estuviera Grande Se Imagina Que Yo A la Edad De 14 Que Me Gustaba Y Ella Me Dijo Estás Chiquillo Te Voy Esperar Unos Dos Años Le Dije Dos 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 Y Ya Dijo No Tres Bueno El Tiempo Quiero Que Se Pase Que Se Pase Pregúntenme Ahorita Si Quiero Que El Tiempo Se Pase En Cuanto A Lo Viejo Mío No Apenas Apenas Comenzamos Este Año 2021 Ya Lo Vamos Saliendo Vamos Contrario Porque Los Jóvenes Dicen Y Yo Quiero Tener 16 Yo Quiero Tener 17 ¿Verdad? Era Yo Quiero Tener 18 Para Que Ya Mi Mamá No Me Mande Pase Cristo Yo Quiero Tener 18 Para Independizar No No Es Fácil Dale Lo Mejor De Ti Al Señor Y Por ello Te Vendrá Bien Dios Te Mandará Tu Bendición Ponte De pie Tú Que Tienes Esperanza Aprovechala Toda Hermanos Aquellos Que Su Vida No Está Asegurada Piensan Un Día Darle Tu Vida Al Señor Aquellos No Bautizados Sean Jóvenes Sean Mayores Les Hacemos Un Llamado Y Un Reto Que En Tu Vida Hay Una Esperanza Y Déjala De Vivir Sin Esperanza No Sabes Mañana Que Acontecerá La Muerte Se Lleva Todo Parejo Lleva surprised